Los cantantes Dua Lipa y Stunzi fueron los grandes triunfadores de la gala de los premios Brit, los galardones anuales de la industria fonográfica británica, que suponen los premios musicales más importantes del Reino Unido. Durante la gala se pudieron ver las actuaciones de algunos de los mejores intérpretes del mundo de la música. ¡Dua Lipa! Dua Lipa se llevó el premio a la mejor solista británica y deslumbró con su actuación. Debería haber más mujeres en estos escenarios, ganando premios y triunfando en el mundo de la música. Muchas gracias. El rapero del sur de Londres, Storpsi, ganó el premio al mejor solista británico y su disco Guns Nings and Prayer se hizo con el de mejor álbum británico. Lo he dado todo en este álbum, le puedes preguntar a mi productor. Estábamos allí en el estudio e hicimos algo que es indudablemente bueno. El ganar este premio al mejor álbum del año lo confirma. Os quiero mucho. Muchas gracias a todos. Foo Fighters se hizo con el galardón a la mejor banda internacional, mientras que Harry Styles ganó el de mejor vídeo británico del año. El rapero estadounidense Kendrick Lamar se llevó el trofeo al mejor intérprete internacional. Y la cantante neozelandesa Lorde hizo lo propio con el premio a la mejor intérprete del panorama internacional. En la gala se pudo disfrutar de varias actuaciones, como la de Sheeran y Lamar que rapearon sobre un cubo de hielo que contenía un coche de lujo en su interior, que iba siendo destruido por un hombre con un bate de béisbol. Otros artistas también brillaron con luz propia en el evento. Justin Timberlake inauguró la gala con su interpretación de Say Something, acompañado por un coro. Por su parte, Dua Lipa realizó una actuación escoltada por decenas de bailarines. CGTN en español.